YO SOY INEVITABLE ASI QUE LOS GAMEPLAYS Y TODOS LOS DIRECTOS GENTE SE VAN EN 2.0 PORQUE POR ESO YA TENGO UN FONDO ACA CHIDO PARA MOSTRARLES MAS QUE NADA Y PUES YA TENGO ILUMINACIÓN Y TODO AUN NO TENGO BIEN ACOMODADO EL ESCRITORIO BUENO YA COMO VIERON EN EL VIDEO SOLO QUE ESTABA VIENDO QUE A MI ME GUSTA VER HACIA ENFENTE ASI LA CÁMARA GENTE PERO MI MONITOR DE JUEGO ESTÁ HACIA ACA O SEA QUE YO LOS MIRARÉ ASI GENTE MENTAL LA CÁMARA ESTÁ AQUÍ PRÓXIMAMENTE ME VOY A HACER UN ESCRITORIO ME VOY A CONSTRUIR UN ESCRITORIO VOY A COMPOR UN ESCRITORIO Y YA PONDE LA CÁMARA ACENTO HACIA LA PANTALLA Y HACIA EL FONDO GENTE POR MI ENTADO VAMOS A ESTAR ASI AHÍ ESTÁ SENTADO TODO SI ESTAMOS EN EL CENTRO TODO BIEN TODO CORRECTO GENTE Y YO QUE ME ALEGRO Y BUENO QUE MÁS PUEDO DECIR LÁPIDAMENTE AUN NO ESTOY EN DIRECTO Y QUISE HACER UNAS PUEVAS PERO PUES LAMENTABLEMENTE ESTE INTERNET NO DA GENTE NO DA PARA HACER DIRECTOS ASI QUE PUES NI PEDO NI PEDO NO VAN A HACER DIRECTOS GENTE A POR EL MOMENTO ASI QUE SIN NADA MÁS QUE DECIR VAMOS A DISFRUTAR DE UNA NUEVA SERIE GENTE PARA EL CANAL COMO SE PUEDEN DECORDAR MI PRIMERA SERIE EN YOUTUBE FUE DARK SOURCE Y COMO YA VEN EN EL TÍTULO PUES LAMENTABLEMENTE VA A SER DARK SOURCE 2 ASI QUE PUES A DARLE CAÑA GENTE NO HAY MÁS PERO BUENO VAMOS A VER QUE PROCEDE OK AQUI ESTAMOS EN EL JUEGO GENTE DARK SOURCE 2 SCHOLAR ON THE FIRST SIN ALGO ASI TODO CHIDO PUS PUS VAMOS VAMOS A DARLE CAÑA GENTE VAMOS A VER QUE QUE SALE QUE PROCEDE AQUI NAMOS A VER ASI SOY UN CHINGO QUIEN ERES 717 A huevo A huevo que si A ver VAMOS DÁBIDAMENTE A LA CONFIGURACIÓN VAMOS A BAJARLA UN POQUILLO OK YA LE BAJO UN POQUITO AL AUDIO GENTE PORQUE PORQUE EH SI VAMOS A VENDER MI ALMA AJÁ OK AJÁ 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 SI 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 TODO CORRECTO SI 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 QUE ESTOY VENDIENDO MI ALMA AL JESUS AL DIABLO AH PUS A ACEPTAR A ACEPTAR YA SABE QUE SIEMPRE ACEPTAMOS NADIE LE Y LUEGO NO TERMINAMOS VENDIENDO NUESTRA ALMA PERO BUENO VAMOS A VER TODO BIEN TODO CORRECTO NO HAY INFORMACIÓN NUEVA EH INFORMACIÓN PERO NO HAY NO HAY YA NO LO VOY SANAR EN NUEVA PARTIDA GENTE SANGRE OBVIAMENTE SI SUBTÍTULOS TAMBIÉN INFORMACIÓN EN PANTALA HEMOS TAL SIEMPRE AJUSTAR VILLO SIEMPRE HAY QUE SUBIR UN POQUITO MÁS ASÍ ESTÁ BIEN Y OK ASÍ ESTÁ BIEN PODEMOS HECHO NORMAL NORMAL SENSIBILIDAD DE CÁMARA BLANCO AUTOMÁTICO VOLUMEN DE MÚSICA VAMOS ASÍ 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 COMO ESTABA VAMOS A DEJAR PARA TERMINAR TODO Y HECHO INICIANDO EL MODO LÍNEA OK NO QUEDO MODO LÍNEA PORQUE SI NO VAN A SALI LOS PROS EL MODO LÍNEAU PARA TERMINAR TODO Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . La gente viene aquí por la misma razón, para romper la cursa. No eres diferente, me parece. No hay chance. Bueno, nunca lo sabes. Go through the door And trot along to the kingdom But remember Hold on to your souls They're all that keep you from going home Oh, I'll fool you no longer Aquí, perdiste tus soles, todos de ellos, de nuevo y de nuevo. Aquí estamos desnudos, somos un güedito gente. Antiguos recuerdos, recupera tu cuerpo y procede como un muero. Voy a romper todo. Voy a romper todo. No, no, no. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Podría matarlos. Puedo. Ok, ahí está mi equipo. No, no, no. Gracias. Todavía está en su arma. Y... Empecemos de nuevo. Con un plato limpio. Ok, ok, tranquilo. Porque si pegamos gente. Pero... Muy poco. Llegamos por aquí, ¿verdad? Los huevos son los huevos. También puedes encender antolchis con ello. Vamos a encender la hoguera, gente. Nuestra primera hoguera. Likes poderosos, gente. Adiós. Reunăng Carry경. Reunas. Corso. Reunasurdil. Resul.